y ahora estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí para investigar cuatro mapas donde me van a ir así como podrán ver tengo una diferente cuenta y estoy súper y esto se puede ganar guau 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 a ver es que no sé por qué hay un montón de cosas extrañas y aquí investigar en la casa que es donde me encontré yo estaba haciendo un directo pero pues todo salió mal está jugando con unos subs aquí en roblox y salió algo mal a ver vamos a ver estoy corriendo rápido que necesito ver salta 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 soy libre aparte soy libre no sé si no sé si que fuerte estoy aquí fue donde murió mi personaje de roblox técnicamente aquí murió mi personaje de roblox este hacker asesinó a casi mucho dante dante es conectado dante 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 adiós adiós dante adiós dante ya no estoy asustando un poco ok ok es que no quiero investigar 666 no me da pista bueno me da un poco de pista flashback no veo nada no veo nada no veo nada corre 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 no no veo nada que es este lugar es un baño esperen que uuuh ya pensé que iba a tener la cuenta banada de nuevo eeuuu dnes listo igual dice apestoso me votan todos chicos todos me están botando incluso mira aquí está el gatito nuevamente pero tampoco quiere que juegue con el gato ni con nadie no sé un mq3 no no te vamos a adoptar me dice apuesto que mi robux tiene me acaba de decir esto si no me lo quiero quiero agarrar cosas en caso de que esté el hacker porque como podrán ver vi un usuario 666 y no sé si es una advertencia es decir esto es un misterio si es decir vine a recolectar pistas y ya todo demasiadas pistas pero este mapa yo creo que lo hicieron en roblox estudio no creo porque en roblox estudio este vamos a ver salta huepa 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 le dan un poco de miedo pues es decir no sé aquí muera mi personaje de roblox o sea aquí fue una advertencia también dante quién es dante 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 son dante y y y y pero y y y y y y y La verdad es que mía. Ya me estoy mía un poco. Vamos a ver. No entiendo. No entiendo. Escuchen. Bueno, me voy a poner a bailar. Con una buena música. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Ahora sí, ¿ya dejo de bailar? Pero es que... ¿Cómo? 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 ¿Cómo pasó todo esto, Dante? No lo sé. Es que... Cuando asesinaron a mi personaje de Roblox... No veo nada. Solo necesito... Tres. A ver, yo vencí. Vamos a decirles de una vez que somos nosotros. Soy el niño pobre que estuvieron rechazando desde que yo me acerqué a ustedes. A ver, es que no sé, pero te voy a investigar más en la casa. Y es que dice... Estás bien guapo, dice. Pero a ver... Si tienes casa, pues obviamente... Toma. Listo. Un garaje. Sal, muere. Muere, puerta. Y lo peor es que... ¿Qué me está pasando? ¡Uuuh! Uy, qué mareado estoy. Está... Es que no entiendo. No, no, no entiendo. En la cocina. Esta es la cocina. A ver. Vamos a ir a otro mapa e investigar. ¡Uuuh! Bueno, ya estamos aquí en un mapa que ya te crearon. En Roblox cuando empiezas. Entonces, aquí también hay que investigar varias cosas. Como por ejemplo... Aquí me hackearon. También. Aquí me encontré. Tenemos con el hackear. Está investigando aquí. A ver, entonces, no hay que investigar. Correctamente. Lo que es esto. ¿Qué es esto? Es como... Si algo... O alguien se hubiera comido a los jugadores. Aquí tampoco hay nadie. ¿What? Ahora tengo... Ahora tengo la fuerza de un camión, ¿no? Estudio las puertas así. ¡Pah! Si, pero... ¿What? A ver... Tengo que... Investigar por todo el mapa. ¡Oh, Dios mío! ¿What? Bueno, ahora sí, cuando... Cuando despida el video, ya no tengo... Ya solo le hago así. ¡Bye, bye! ¿No? Bueno, en fin, esto en serio. Es como un caso... Es como si yo fuera ahorita... El FBI necesitará... Es que necesito mucha información. Estoy investido en demasiadas cosas. Tampoco hay nada. ¿En serio? ¿Habrá una cosa que sí... Este tantito conmigo? ¿En serio? Y no, no me arrojará eso. En fin, en... Está igual, no es... No es de todo. Y no importan los Robux, chicos. No importan. Y aunque haya perdido mi antigua cuenta... Eh... Eh... Pues... Yo me tendré que eliminar Roblox de nuevo. Y a ver si ya me... Ya me da mi cuenta de nueva. Nueva, o sea... Mi cuenta para que sepa que Roblox soy yo. Porque no... No puedo seguir así. Es que no entiendo. A ver... Es que a ver... Necesito investigar... El doy mapa. En fin. Si no encuentro ninguna información... Me tendré que ir a otro mapa donde me bañaron. ¡Ay! En fin. No encuentro ninguna... Una clase de información local. Cuando están muy tontitos... A ver, vamos a ver. ¿Por qué? No, no, no entiendo nada. Ahí está. Ahí está. Corre. Esto no tiene lógica alguna. ¡No! ¡Basta! ¡No! Te voy a abrir este cofre. Vale, una linterna. Ya tengo linterna. Ahí estoy visitando las casas... Para obtener pistas. Vamos a ver... Necesito... Bueno, está bien. Voy a hacer otro corte para irme a otro mapa que yo... Que yo conozco donde me bañaron. Así que... O sea, ya donde me bañaron, ¿en serio? O sea, donde me acerqué y me... Y ¡pa! O sea... Bueno, ahora sí. ¡Jua! ¡Pah! ¡Pah!